Y les voy a explicar un poquitito el nuevo cuadro tarifario que rige a partir de este mes sacando de lado, dejando ya de lado la cuestión del aumento también que se da en la obra de recambio yo voy a hablar pura, única y exclusivamente de la parte de tarifa quiero aclarar que desde la cooperativa hemos tomado la decisión de hacerlo ahora porque estábamos en el medio de un proceso eleccionario y no quisimos vernos envueltos en cuestiones políticas que bien podrían haber sido utilizadas para otros fines que no sean los correctos nosotros para poder funcionar necesitamos de la tarifa el único ingreso con el que cuenta la cooperativa es la tarifa de agua no tenemos otro servicio por lo que se torna imperioso estar muy encima de los costos muy encima de todo porque con los constantes cambios que existen en el país la cuestión es difícil lamentablemente este es un tema político y no escapa en la provincia es decir, no es que solo ocurra en San Carlos cada vez que se toca la tarifa es un mundo quienes habitualmente estamos con los funcionarios de la FENCAP los funcionarios del ENRES saben de estos problemas, de los tironeos de los tiraflotes, de la política que más de una vez, como en estos casos va desentendida de la realidad pero que luego exige y exige que se presten, que se brinden los servicios si no se presta la atención suficiente cuestión que nos causa molestia porque entendemos que debe ser mucho más ágil el tratamiento más cuando nosotros tenemos que contar con personal al cual llega el aumento de la luz y hay que pagarlo un amigo mío hablando de un tema de campo decía que su vaca le comía en dólares y la leche la percibía en pesos nosotros acá en la cooperativa cobramos la tarifa en pesos y pagamos todo en dólares desde una tuerca hasta el grupo electrógeno al cual alude como habló Lalo recién por eso entonces queremos explicar que lamentablemente con suficiente tiempo allá por el mes de febrero iniciamos los trámites que habitualmente se hacen de rutina ante el consejo para que se trate la cuestión el consejo conforme la ordenanza debió tratar el tema y debió haber fijado la audiencia pública dentro del término de ley no se fijó no sabemos por qué porque nosotros no estamos en ese tema se le pulsaron tres notas de las cuales tenemos recibo y las tenemos en nuestro poder tampoco se nos contestó nunca una cuarta nota fue respondida con que había que realizar una serie de comunicaciones previas es una cuestión formal que no caben ni vienen aquí al caso por cuanto durante siete años desde que tenemos contrato de concesión desde el 2015 se procedió de este modo y siempre obtuvimos la autorización de la tarifa esto no la falta de comunicación la falta de tratamiento que se le hicimos saber al señor presidente del consejo nos motivó y nos obligó a ir al ENRES el ENRES tiene un procedimiento agotado el mismo decidió autorizarnos el sobro de un 110% de aumento de la tarifa un 110% que está dividido en dos tramos un tramo de 55% que se ha facturado el mes pasado y que se va a cobrar este mes y un tramo de un 55% para el mes de enero que se va a cobrar el febrero esto a nosotros no nos alcanza porque por el constante aumento de los costos también quiero aclarar que dentro de la tarifa nosotros incluimos como ítem la planta de ósmosis aquí los vecinos pueden venir a retirar agua de calidad ósmosisada y eso va dentro del costo de la factura también tiene su costo también tiene su reparación la planta y vuelvo a repetir todo va en dólares ¿no? bueno por esta razón queremos avisar y también les quiero recalcar que así miren por ejemplo en el año 2021 cuando elevamos el pedido de aumento al consejo pedimos un 33% en la tarifa la inflación anual fue del 51% en el año 2022 solicitamos un 62% y la inflación fue del 95% para este año solicitamos un 80% que no fue ni siquiera tratado y ya estamos estimando la inflación en un 140-150% de este modo se hace muy difícil prestar el servicio más cuando no se nos concede la autorización ni siquiera para un aumento pese a todo bueno seguimos trabajando seguimos avanzando y queremos aclarar por las dudas para alguna mente aviesa que no se nos perjudica a la cooperativa ni a ninguno de los miembros porque nosotros somos gente que está de paso en la cooperativa y son usuarios como todos por lo tanto los problemas de la cooperativa también nos afectan a nosotros el único que están haciendo es daño al pueblo están retrasando están retrasando una cosa están retrasando la otra por eso pero bueno a los señores concejales que se van allá ellos con su conciencia pero apelo a los señores concejales nuevos que traten el tema que lo vean nosotros estamos siempre dispuestos a escucharlos a mostrarles nuestras realidades nuestros problemas para que lo entiendan para que lo vean y ponernos a disposición de ellos lo que fuera necesario también quiero agradecer a la población porque la población cumple cumple y muy bien con el pago y eso hace que nosotros nos sostengamos y por último quiero agradecer a los miembros del consejo que están que comparten con nosotros nuestras penorias e invito a la población a participar de la cooperativa invito a que vengan a que vean acá las cosas son transparentes aquí no hay cuestiones raras ni mucho menos lo único que hacemos es administrar de la mejor manera posible pobreza así que bueno queríamos contarles todas estas novedades y ponernos a disposición de todos para lo que necesiten